Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar por la Champions. El Bayern Múnich frente al PSV en la zona 4, grupo 4, que encargue el Atlético Madrid con 6. Bayern tiene 3, PSV tiene 1 y Rostov tiene 1. No sé cómo el Bayern Múnich perdió el partido contra el Atlético Madrid. Pero perdió. Así que, bueno, van a jugar en el Alianz Arena. El equipo de Bávaro viene de empatar 2 a 2 en un partido insólito frente al Frankfurt, a Letra en Frankfurt, 1 a 1 empataba con el Colonia también. Perdía 1 a 0 con el Atlético Madrid, 1 a 0 le ganaba a Lamburgo y 3 a 0 le ganaba a Gerta Berlín. Si no se pone la pila al Celotti le van a dar un shot de cool infernal, porque no puede con este equipo pasar peripecias contra ni Atlético Madrid, ni Colonia, ni el Frankfurt. PSV viene de empatar 1 a 1 frente al Heracles por la Divice. de Holanda, por supuesto, al Gereben empataba 1 a 1 de visita, empataba 2 a 2 con el Rostov ruso por la Champions. 2 a 1, 3 a 1 le ganaba al Excelsior de visita y le ganaba 4 a 0 al Roda por la Copa. Partidos entre sí, el último lo han jugado en el 99, 2 a 1 ganaba el PSV de local, en el 99 también ganaba el Bayern 2 a 1 de local también, 1 a 0 ganaba en el 90, el Bayern de visita todo por Champions, en el 90 también ganaba el Bayern de visita 2 a 1. En el 86 empataba en 0 a 0 en Baviera, en Múnich, y 2 a 0 ganaba en cancha el PSV el Bayern, eso fue en el 86, eso viejo, pero suma siempre para las cuestiones que tienen que ver con la historial. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito de las alineaciones de ambos equipos. El equipo bávaro, el Panzer, el Tiger como decimos nosotros, va a ir con Neuer en portería, Lamm, Hummels, Boateng y Alaba, medio juego para Kimmich, Alonso, Alcántara, Diego Alcántara, Costa, Lewandowski y Müller. El muy buen equipo PSV en Doven, va a ir con Soet en portería, Willems, Moreno, Ismat, Mirim y Brenet, Andrés Guardado, Proper y Rosenblatt, más adelante Nasri y Jong, Oluq de Jong y Pereiro. Gastón Pereiro, goleadores, Kimmich tiene 2 para el Bayern Múnich, de Jong tiene 1 para el equipo PSV en Doven. Fran Riveri sigue lesionado, triunfo por supuesto de equipo Bayern Múnich, pero bueno, entre 2-1 y 3-1. Vamos a ir por un 3-1, creemos que tiene que sacar el pecho el equipo, no creo que no lo gane, y con 3 o por ahí más. Nosotros vamos a ir por un 3-1, Robert Lewandowski tiene que empezar a anotar, así que creemos que va a anotar en este partido. En cuanto a los porcentajes, 60% para el Bayern, 30% para un empate, 10% para el PSV en Doven en este encuentro. Nada más, no se olviden de agregarse al Instagram, que el día martes, o sea el día de hoy, hoy es el día martes, pero bueno, la fecha de martes de la Champions League hicimos 6 de 6, estuvimos perfectos, acertamos los 6 pronósticos, hicimos 6, acertamos 6. Así que bueno, nos salvó el Porto con el gol al final, ¿no? Que ahí festejaron a algunos amigos. Bueno, no se olviden también de ayudar por el YouTube, grupo de Facebook, Facebook personal, está todo en descripción, nada más, un gran abrazo de gol para todos.